Como usted bien sabe, preguntaba al presidente de la comunidad, le hemos pasado una invitación y no está. Pero sin importar, nosotros pues seguimos ahí, como usted dijo, recuperando las especies que están un poco en peligro de extinción. Gracias aquí al jefe de Corfán, el ingeniero Ney Zambrano. Esto también se debió a la compañera Yaneth Ávila, que lo solicitó esta recuperación de plantas. ¿Y para qué me dice? Hagamos una reflorestación en San Isidro. Perfecto, lo hacemos, le digo, encantada la vida. Porque nunca se ha hecho acá, entonces esa es la motivación de nosotros y con mis compañeros, pues, seguimos adelante y queremos ver un futuro mejor y que esto sea bello y recuperar también las especies que se han extinguido en árboles como en aves. Entiendo que usted como presidente ve el compromiso de su comunidad en comprometerse en la recuperación del medio ambiente. Sí, eso sí es verdad. Sí estoy con el compromiso, pues, de recuperar lo que se ha perdido acá en la zona y queremos a futuro tener una recuperación total o quizás un poco de lo que se ha perdido. Porque como usted sabe también hay una especie de árbol que se está extinguiendo que es el moral. Estamos con ese trabajo que queremos hacerlo para recuperar porque es poco lo que hay ahorita. En todo caso hay el compromiso y esto es importante de que ustedes se incorporen en el trabajo con el GAPA parroquial, el municipio, el Consejo Provincial de Bogotá. Sí, lo hemos invitado a ellos, pues, aquí está también el presidente de la Junta y para qué. Su venida acá, pues, es para nosotros una motivación más, que contamos con su apoyo, tanto como en el Consejo Provincial y los compañeros del GAPA cantonal. Y ustedes también.